Señoras y señores, vamos a presentar a una de las voces que hizo muchos éxitos, ya saben con quién Con el grupo Callaveral, voz original, así como Boy Camacho En esta noche yo quiero que recibamos con el aplauso bien fuerte, por favor, en esta noche Alfredo Pantoja, se llama y dice así, vámonos Dame una miradita, con esos hojasos negros Brindame una sonrisita, forastera por favor, mi boca se vuelve a amar, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me matas, regalando tu candor Yo te quiero, forastera, yo te adoro, forastera, por ti sufro, forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Y el grito de las mujeres Julio Velasco Julio Velasco Y la Poco Poco Bombasti Jumbia, Jumbia Mexicana, Bacolombia Dame una miradita, con esos hojasos negros Brindame una sonrisita, forastera por favor, mi boca se vuelve a amar, todo brillo son mis ojos Cuando muy cerca me matas, regalando tu candor Yo te quiero, forastera, yo te adoro, forastera, por ti sufro, forastera, vendame tu amor Yo te quiero, forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Yo te quiero, forastera, yo te adoro, forastera, por ti sufro, forastera, vendame tu amor Yo te quiero, forastera, vendame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, por ti sufro, forastera, vendame tu amor Ay, nada más, muchas gracias